Quaker retira productos elaborados en Estados Unidos por posible contaminación de salmonella La empresa estadounidense The Quaker Oats Company anunció el retiro de ciertos productos debido a la posible contaminación con salmonella, según un comunicado oficial. El retiro afecta a productos elaborados en Estados Unidos y distribuidos en diferentes mercados, incluido Nicaragua, donde un cereal de granola importado y distribuido por Prismarts Nicaragua se encuentra entre los productos retirados. La compañía ha instado a los consumidores a revisar sus despensas en busca de productos específicos enumerados en la lista de retiro y se ha aconsejado consumirlos en caso de encontrar alguno. Aunque hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas en Nicaragua, se destaca la importancia de la precaución, ya que la salmonella puede causar infecciones graves. La salmonella es una bacteria que puede provocar infecciones graves y en algunos casos mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores o con sistemas inmunológicos debilitados. La empresa Quaker advierte sobre los posibles signos y síntomas de la infección por salmonella, que incluyen vómitos, diarrea, dolor de cabeza, presencia de sangre en las heces y escalofríos. La empresa informó que continúa colaborando con las autoridades para abordar este problema y prevenir posibles riesgos para la salud pública.